En Internet no interesa lo corto, lo que interesa es lo que tiene calidad informativa. Todos hemos tenido la experiencia de leer textos en Internet siempre que aquello que nos cuentan nos interesa. Y en cambio nos hemos parado prácticamente a la segunda o tercera línea de un texto mal escrito, de un texto cuya información no nos interesa. En ocasiones hay incluso tweets que no terminamos de leer porque no nos ofrecen información que nos interese. Desde ese punto de vista me parece que la batalla principal no está en la extensión de lo que contamos, sino en la calidad de lo que contienen esas informaciones. Y tenemos evidencias en los últimos años del llamado long form journalism, el periodismo de largo aliento donde hay largos reportajes que curiosamente está recuperando en Internet todo ese espacio que había perdido en buena parte de publicaciones y empresas.